El 28 de septiembre se ha aprobado, por mayoría en el Pleno, el segundo plan de infancia y adolescencia del municipio de Hortuella para los próximos cuatro años. Como sabréis, desde 2018 somos ciudad amiga de la infancia, sello que entrega UNICEF a las ciudades que han trabajado en el impulso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contenidos en la Comisión sobre los Derechos del Niño. Este sello confirma que las políticas del Ayuntamiento en materia de infancia respetan y aplican dichos derechos y que sus ideas y opiniones son tenidas en cuenta por el Ayuntamiento. Las actuaciones que incluye este segundo plan se han organizado en torno a los cinco objetivos marcos de ciudad amiga de la infancia, como son el derecho a ser escuchado, derecho a ser respetado y tratado justamente, derecho a ser niño o niña, derecho a servicios esenciales y derecho a vivir en entornos seguros y limpios. Para la elaboración de dicho plan se han tenido en cuenta el informe técnico de seguimiento intermedio de evaluación 2018-2020 de UNICEF, la evaluación del plan anterior, así como las propuestas y aportaciones de las reuniones celebradas con el órgano de participación de la infancia y adolescencia, así como el grupo de consulta formado por diversos agentes del municipio, el grupo motor y el grupo de coordinación interna. A través de este proceso participativo se han recogido reflexiones de la situación de los derechos de la infancia en el municipio, así como propuestas de mejora para garantizar el bienestar de los y las menores. Este plan plantea 48 acciones y sus correspondientes indicadores. En definitiva, es una guía que sirve para regular el proceso del municipio, teniendo en cuenta la perspectiva de la infancia en las cuestiones que afectan a los niños y las niñas, así como su evaluación, con un enfoque de mejora continua.